Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Soy Dimitrios Goulis, soy endocrinólogo de Grecia y actualmente soy el presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, EMAS. Es un placer para mí darles la bienvenida a este webinario de EMAS sobre el tratamiento hormonal más allá de los síntomas vasomotores. Uno de los problemas principales para las mujeres en perimenopausia y menopausia son los síntomas del sistema nervioso central, como la niebla cerebral, la fatiga, la irritabilidad entre ellos. Otra serie de problemas tiene que ver con la salud sexual, como la pérdida de líbido y los síntomas urinarios. Hoy vamos a estar discutiendo exactamente estas cuestiones, cómo se presentan y dar el tratamiento hormonal para poder aliviarlos. El doctor José Efraín Vázquez y el doctor Pablo Gutiérrez, ambos de México, nos van a dar el background teórico necesario para el sistema nervioso central y las cuestiones de salud. Mientras que la doctora Andonina Smetnik de Grecia nos va a presentar dos casos prácticos, implementaciones prácticas de esta teoría. Antes de comenzar, EMAS quisiera agradecer a Abbott por su apoyo y por haber hecho esta serie de webinarios posible. Aún así, tenemos que aclarar que el programa científico y su contenido son responsabilidad exclusiva de EMAS. Vayamos ahora a las cuestiones técnicas. Han entrado en este webinario en modo de solo escucha. Esto significa que sus micrófonos están en mudo. Entonces no vamos a escuchar ningún comentario o ruidos de su parte. Les damos la posibilidad de enviarnos sus preguntas a través del widget de preguntas y respuestas que se encuentra en el panel de Zoom. Pueden buscarlo en la barra inferior. Pueden introducir sus preguntas en cualquier momento y vamos a leerlas y discutirlas durante la parte final del webinario. Además del inglés, este evento está siendo traducido y pueden seleccionar uno de los diferentes idiomas disponibles, ruso, chino, mandarín, español o portugués. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el widget de interpretación. Lo van a encontrar en el panel de Zoom. Finalmente les recuerdo que estamos grabando el webinario de hoy y que será accesible en la página web de EMAS. Entonces es un placer para mí presentarles al doctor José Efraín Vázquez. El doctor Vázquez trabaja en el Centro de Obstetricia y Ginecología en el Departamento del Hospital Español de México. Es el jefe del Departamento de Climaterio del Hospital. Es un miembro de NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia y también de SOG, American College de Obstetricia y Ginecología. Además de esto, es el expresidente de la Sociedad Mexicana de Menopausia, así que por supuesto es la persona adecuada para hablarnos sobre brain fog, niebla cerebral, fatiga e irritabilidad. Doctor Vázquez, la palabra. Hola, soy el doctor Vázquez desde México y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre la niebla cerebral, la fatiga y la irritabilidad de la menopausia. Así que voy a pasar a compartir con todos ustedes mi presentación. Antes que nada, vamos a dar una definición de qué es brain fog, la niebla cerebral. Luego vamos a ver cómo se puede realizar el tratamiento y la relación entre las hormonas. Y si está, si es algo definitivo. También vamos a hablar sobre la ventana de oportunidad para los síntomas, como por ejemplo cardiovasculares. Qué medidas pueden tomarse para tratar este problema? Y también vamos a llegar luego a algunas conclusiones. Según Merriam Webster, el diccionario, la niebla cerebral, brain fog, es un estado temporal de disminución de la capacidad mental. Es el impedimento de pensar con claridad, de la incapacidad de concentrarse y de recordar. Y estas podemos ver son las cosas principales de esta definición temporal. Antes de poder darle la responsabilidad a la menopausia de esta niebla cerebral, tenemos que excluir otras causas comunes que podrían ser deficiencia vitamínica, falta de cafeína, un movimiento limitado, fármacos o drogas, estrés y ansiedad, una sobrecarga de tecnología y una dieta inadecuada. Una vez que hemos sacado todas estas opciones como posibles causas, podemos ver también las diferentes etapas de la menopausia y de la transición en esta menopausia. Vamos a ver esta ventana, que es lo que pueden ver acá, que comienza más o menos. En la transición temprana de la menopausia, luego se prolonga al periodo de la menopausia y puede extenderse unos dos o tres años después de esto. Esta es entonces la ventana temporal en la que podemos tener este tipo de cuestiones. Y desde el principio, cuando empiezan a ser irregulares los periodos, las menstruaciones, cuando se empieza a faltar la menorrhea, si empezamos a ver, por ejemplo, en esta publicación vemos este gráfico, donde se puede ver el nivel de estrógeno durante esta ventana que cae rápidamente. Y aún más que eso, podemos ver también el patrón que causa esto. Después de dos o tres años, desde el último periodo menstrual, podemos ver que hay un estradiol que se estabiliza nuevamente. Mientras que acá, por el contrario, vemos una elevación del FSH, o sea, la hormona folículo estimulante. Según el estudio de Swan, la pérdida de memoria se describe como el síntoma más común para las mujeres de 40 a 55 años, como podemos ver acá. Tenemos bochornos, tenemos pérdida de memoria y dificultades también para recordar. Entonces, como podemos ver, estos tres tipos de síntomas se originan en el sistema nervioso central. Es por eso que es tan importante tratar este tema. Siempre en este estudio Swan, Study of Women's Health Across the Nation, podemos ver que las mujeres, 230 mujeres de entre 33 y 55 años de edad, vieron un cambio desfavorable en su memoria. El 60% dijo, en los últimos años. Tenemos aquí algunos datos epidemiológicos. Entonces, si es la transición perimenopáusica perjudicial para la función cognitiva. Bueno, hay varios mecanismos a través de los cuales los estrógenos pueden afectar el cerebro. O sea, pueden afectar la parte de la organización, de la activación, la función de los neuronotransmisores, el subtipo de receptores, inducción de receptores. Puede tener efecto en la parte genómica, en la membrana. El cerebro es más rápido que la parte genómica. Podemos tener metabolismo oxidativo, donde se intenta reducir la producción del oxígeno y de los radicales libres. Apoptosis. Efectos en las células del sistema nervioso central. Podemos ver sinapsis, inflamación y neurovascular, en particular en el flujo sanguíneo. Y esto, estos cambios en las hormonas van a tener también una afección en el comportamiento. Por ejemplo, en los estados afectivos, como el estado de ánimo, el sueño, el líbido, la sexualidad y el comportamiento social. La función cognitiva afectada puede ser, por ejemplo, el procesamiento químico, la coordinación motora, la memoria a corto plazo, la coordinación motora, la neuroprotección, muy importante, la existabilidad neuronal, el umbral del dolor y el umbral auditivo. Entonces podemos ver así que hay muchos comportamientos y problemas que podemos encontrar en este momento. Pero existen otros síntomas como los sofocos o la falta de sueño de calidad que estén relacionados con el brain fog, con la niebla cerebral. Bueno, diríamos ambos. La respuesta es sí. Ha sido determinado que la presencia de sofocos severos y trastornos del sueño exacerban estos cambios. Entonces pensemos en sofocos, insomnio, lapsos de memoria, depresión y ansiedad, todos como síntomas neurológicos. Porque todos se originan en la misma región. Entonces tenemos en este esquema, podemos ver diferentes efectos, efectos indirectos y efectos directos. Decíamos que el sistema neurológico, diferentes áreas se ven afectadas, como por ejemplo la corteza prefrontal, que luego regula a la amígdala y el sistema límbico. Tenemos también el hipocampo, que es la parte del sistema nervioso que trata con la memoria a corto plazo, por ejemplo. Y está estrechamente relacionado con la amígdala. Digamos que el hipocampo es la parte del cerebro que trata con la parte racional de las emociones, mientras que la amígdala es el corazón, digamos, de la emoción. Entonces, estas dos estructuras están estrechamente conectadas. Y Hoffman dice en su libro que el hipocampo Podemos ver que es la amígdala la que afecta a todo esto. Y podemos ver trastornos en el sueño. La mayor parte de estos son sofocos, trastornos en el patrón de sueño de la paciente. Y también vemos que están muy relacionadas. Hemos hablado antes sobre el momento, el timing de exposición a los estrógenos. Ahora se sabe que un cerebro que durante mucho tiempo no tiene estrógeno estará en una situación mucho peor que un cerebro que está siempre con estrógenos. Entonces, esto es un determinante crítico y parece ser la exposición de estrógenos lo que sea determinante en la transición menopáusica. En el caso de resultados cognitivos, algunas pruebas apoyan la hipótesis de la ventana crítica de que la exposición es al principio de transición menopáusica también pueda tener efectos positivos en los riesgos cardiovasculares. Entonces, los efectos de la terapia hormonal van a depender del momento en el que se comience la terapia, de la edad y o de la transición menopáusica con los efectos óptimos que son evidentes con un inicio temprano, cuando el cerebro tiene solo poco tiempo o durante ningún momento está expuesto a bajos niveles de estrógeno. Entonces, hemos visto que el cerebro es un objetivo de los esteroides sexuales y que esto no es solo como una hormona reproductiva. Y muchos estudios han identificado también una asociación entre la perimenopausia y el aumento en los índices de depresión. Por ejemplo, el estudio de Women's Health Across the Nation, SWAN, podemos ver que se aumenta cuatro veces los episodios depresivos, en particular en aquellas pacientes que tienen un historial previo de depresión, de problemas premenstruales. Entonces, la hipótesis es que el tratamiento hormonal vaya a mejorar, pero no evitar por completo el envejecimiento del cerebro. Y existe este paradigma que intenta conectar los cambios biológicos que se producen en otros sistemas durante la transición a la menopausia con el riesgo de futura disfunción cognitiva. Por ejemplo, los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, el sobrepeso, la dislipidemia, puede que lleguen a la demencia. Y podemos ver así que la perimenopausia sea una ventana potencial de oportunidad para reducir los factores de riesgo y a la vez mejorar la salud cerebral. ¿Es este un proceso temporal o definitivo? Bueno, aún no hay una respuesta para esa pregunta, porque parecería ser, bueno, la gran mayoría de las mujeres, parecería ser un proceso temporal que termina en unos tres o cuatro años después del último periodo menstrual. Sabemos que esto comienza con el periodo menstrual irregular, como veíamos en el gráfico, pero al final no está tan claro como el comienzo. Pero, repito, suele ser un problema temporal. Entonces, hay estudios muy interesantes de Alimaki y co-workers, sobre esta función del hipocampo durante este periodo. Recuerden que explicaba que el hipocampo es la parte del cerebro que está relacionado con la memoria a corto plazo. Y en el momento en el que comienza la transición perimenopáusica, en ese momento el centro de memoria del hipocampo es altamente plástico. Y a medida que la mujer va envejeciendo, debe recurrir al hipocampo izquierdo, pero también al derecho. Los estudios, entonces, demuestran que la necesidad de reclutar al hipocampo derecho depende del nivel de estrógeno. Cuanto más bajo el nivel de estrógeno, cuanto más bajo, más problemas de memoria tendrá la paciencia. La paciente, entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? No hay estudios que demuestren que la terapia hormonal sea beneficiosa, por lo que no hay ninguna indicación en las directrices, las directrices oficiales de la sociedad de menopausia. No hay indicaciones para tratar el brain fog y problemas del sistema nervioso central, pero las mujeres con sofocos severos están relacionados con un mayor deterioro mental y de la función de la memoria. Entonces, tratar estos síntomas se va a traducir en una mejor salud cerebral. Entonces, ¿qué otras medidas podríamos recomendar? Podemos optimizar la salud del cerebro a través de cambios en el estilo de vida que puedan mejorar el sueño, por ejemplo, evitando la cafeína u otros estimulantes. Se puede aliviar el estrés evitando beber alcohol, comiendo bien con una dieta mediterránea. Se puede hacer yoga, ejercicio, mindfulness, atención plena. Tener un cerebro activo, desafiar el cerebro con nuevos aprendizajes, intentar aprender nuevos idiomas, resolver problemas matemáticos, leer cosas difíciles, también dejar de fumar, mejorar la salud cardiovascular y tratar la depresión. Sí, presente. Entonces, la conclusión de todo esto es que la niebla cerebral es un problema real que puede ser debido a múltiples factores. El hipoestrogenismo en forma directa o indirecta tiene un papel en la génesis. En la gran mayoría de los casos es algo temporal y no significa que haya necesariamente una progresión hacia la demencia. La terapia hormonal puede ser de ayuda, pero en cuanto a hoy no es una indicación. La terapia hormonal podría ser útil cuando se utiliza para tratar síntomas vasomotores. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vázquez, por esta charla tan concisa educativa. El doctor Pablo Gutiérrez, también de México, es el director del Centro Especializado para las Enfermedades del Suelo Pélvico en la Ciudad de México. Es miembro de IUGA, el colegio mexicano, y es el expresidente del Colegio Mexicano de Uroginecología. Vamos entonces a aprovechar su enorme experiencia para aprender cómo elegir el tratamiento ideal para cuestiones de salud sexual, como pérdida de líbido, disuria y disparenuria, disuria y síntomas urinarios. Doctor, le dejamos la palabra. Hola a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Europea de Menopausia e Andropausia por esta invitación. Bueno, voy a hablar sobre la salud sexual, como decía el doctor, sobre la pérdida de líbido, disuria, disuria y síntomas urinarios. El objetivo de la presentación, entonces, será hacer una breve mención de los síndromes genito-urinarios de la menopausia, cómo esto afecta la atrofia y las pérdidas de estrógeno a las vidas sexuales y urinarias, la importancia del reemplazo hormonal como tratamiento de los síntomas y otras opciones también de tratamiento. Recordemos entonces que la mucosa vaginal y el urotelio cambian a través del ciclo menstrual y todas ellas son sensibles a la acción de los estrógenos. Entonces, en 1969, el doctor de Guadalajara en México, el doctor Gallo, publicó este libro de urología y ginecología donde mencionaba que hay una correlación entre la parte ginecológica urinaria. Entonces, los cambios que él solía ver en la parte superficial al principio del ciclo y en las células durante la transición de la aceitología, donde eran similares a los vaginales. Y depende si tienen dos o tres estradiol y aquí también vemos los estrógenos que se ven durante toda la vida de las mujeres. Aquí podemos ver cómo el epitelio es similar desde un neonato hasta que alcanza la madurez sexual, tiene un pH bajo y luego la cantidad de glucógeno en las paredes y también la presencia de la microbiota. Y esto se debe a que la acción que se sigue manteniendo durante el uso del estrógeno. Acá hay otra capa que luego se pierde y que es similar en la menopausia, en la posmenopausia, cuando el pH se vuelve neutro y no hay glucógeno. En el año 2014, se adoptó el término síndrome génitourinario de la menopausia para hablar de este síndrome que se caracterizaba por cambios en el tracto y también por la atrofia. Podemos ver aquí que los síntomas vasomotores se disminuyen, pero que este síndrome génitourinario de la menopausia aumenta. Entonces, aquí podemos ver estos dos valores. La prevalencia de los síntomas son de un 5 a un 15 por ciento y quizás luego, después de los 60 años, de 58 a 65 años, las mujeres suelen presentar estos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tracto genital, el síntoma principal es la sequedad, también dispare ureña y también dolor o picazón vaginal. En el tracto urinario, para los pacientes de más de 60 años, esto pasa a ser más frecuente, aquí viene el porcentaje, y los síntomas suelen ser una vejiga hiperactiva, también nocturia, disuria, incontinencia o también dermatitis asociada con la incontinencia. Vamos a hablar un poco acerca de la respuesta sexual normal. La respuesta sexual femenina tiene que ver con cuestiones anatómicas, fisiológicas, psicológicas, emocionales e interpersonales también. Si vemos aquí estos pacientes que tienen problemas que se ven en el periodo posmenopáusico, aquí vemos un prolapso de útero o esta mujer que tiene una dermatitis asociada con la incontinencia. Pueden ver entonces que la respuesta sexual no debería verse afectada así, porque quizás para reducir el prolapso, la persona con la que tuvo un coito tendría que tener un pene muy grande o quizás no podría afectar, del contrario, no debería haberlo afectado. En el caso de la dermatitis, el dolor también agrega cuestiones emocionales porque ella se siente menos atractiva o se podría sentir menos atractiva para su compañero. Entonces, estas son las cuestiones psicológicas que impactan y vemos que aquí hay una reducción de la hormona. La reducción del estrógeno causa una fibrosis vaginal y esto es por la reducción del óxido nítrico sintasa y también una reducción del antrógeno causa una reducción de todos estos otros síntomas que veíamos aquí, que son los que contribuyen a dar una buena respuesta a la interacción sexual. La parte psicológica, emocional e interpersonal o los problemas psicológicos, emocionales e interpersonales pueden verse como aquí. Es la edad en la que los pacientes, las pacientes, pueden tener este síndrome o pueden tener alguna cuestión, problema personal con los compañeros. Y creo que en ese caso tenemos que hablar con ellas porque de lo contrario podrían sufrir problemas. En el año 2018 se hizo una entrevista a más de 3.500, 3.520 mujeres posmenopáusicas y aquí vemos los porcentajes y ven cuál es el porcentaje en el cual decían que tenían un impacto, que se había impactado el coito y 500 mujeres, eran 500 mujeres de los Estados Unidos y de las cuales el 75% informaron tener, haber sufrido efectos adversos en la intimidad sexual y otro tanto denunció sentirse menos atractiva a sus compañeros. Estas son imágenes de los cambios que vemos en este periodo. El aspecto de los tejidos que se ven aquí en rojo, son tejidos inflamados. Esto puede ser fimosis del clítoris. Esa sensación de molesta. También podemos ver atrofia, también epitelio blanco, ciertas fisuras. Equimosis, pimosis, también la reducción, el adelgazamiento de la pared epitelial. Todo esto que puede hacer que la mujer se sienta menos atractiva hacia su compañero. También el acortamiento de esta absección puede deberse al sangrado durante el coito y el dolor. Y entonces es una buena recomendación realizar un examen con un dispositivo adicional. ¿Qué cambios se ven en el tracto urinario? Acá vemos una imagen microscópica del epitelio que se vuelve blanco por esta capilaridad. Y aquí vemos el hiatus muy inflamado. Y aquí vemos otros cambios que ya les comenté en la citología que se transforman en células menos superficiales y en células más intermedias, más internas. Aquí, respecto de los distintos diagnósticos, podemos ver infecciones, podemos ver hongos, cistitis, problemas en el tracto urinario, infección del tracto urinario, como dije antes, les mostré algunas imágenes del aspecto más característico. Tenemos también aquí algunos otros aspectos. Es un buen momento para mostrar que cuando utilizamos estos, este tipo de instrumentos, tenemos que utilizar muchos, también muchos estrógenos cuando vemos este tipo de problemas. El tratamiento es que podemos elegir un tratamiento no hormonal, los lubricantes o los humectantes, productos humectantes, o podemos utilizar un tratamiento hormonal, estrógeno vaginal, o también deshidroepiandrostosterona, o también los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Y aquí voy a comentar un poco acerca de los beneficios del estrógeno vaginal, porque mantiene un suministro de sangre urogenital apropiado, ayuda también a mantener una flora urogenital y también previene las infecciones del tracto urinario y también previene la incontinencia. Acá vemos los resultados de un estudio hecho en el año 2016 de la Cochrane Library acerca del uso de estrógenos locales para la atrofia vaginal, las mujeres que recibieron el tratamiento y cuáles fueron los resultados que hemos visto. También el estriol vaginal es muy eficaz para mejorar la atrofia porque también aumenta la vascularidad, mejora la vascularidad, mejora la urgencia, la frecuencia, los síntomas de la vejiga hiperactiva, etcétera. También algunos estudios han demostrado que el uso de muy poco estriol vaginal puede mejorar la maduración del epitelio vaginal y también el resultado quirúrgico que el paciente puede sufrir cuando atraviesa un tratamiento quirúrgico en este caso, cómo funciona también en caso de infecciones recurrentes y también cómo que esta es una mejor opción para reducir a 0,2 el estrógeno vaginal y el estrógeno oral modificarlo. Este estudio de RAS de California es antiguo, pero es bueno porque fue uno de los primeros ensayos aleatorizados y aquí nos muestra cómo la infección en el grupo tratado, el grupo de control, fue mucho menor que la del grupo tratado, fue mucho menor que la del grupo de control. Las enterobacterias estaban presentes en el grupo de tratamiento en mayor medida y no hubo reducciones en el grupo de control y el pH también se redujo. Y en lo que respecta a los lactobacilos, aumentó en el grupo de tratamiento y se mantuvo inalterado en el de control. Ahora sabemos que el microbioma tiene una microbiota normal y sabemos que el lactobacilos es una buena opción para la prevención de las regulaciones del tracto urinario. También hay contraindicaciones para el uso de estrógeno vaginal, entonces no lo vamos a indicar. Sabemos que hay pacientes a los cuales es mejor no utilizarlo. Los tratamientos que se utilizan en este caso pueden ser buenos para la atrofia porque ayudan a aumentar la vascularidad, pero en el año 2018 se habló acerca del riesgo del uso del láser para la atrofia vaginal u otros síntomas pomenopáusicos. Y en mi experiencia personal, me he fijado en el tratamiento de la anticonten... Y en conclusión entonces, para el síndrome genituritario de la menopausia, el tratamiento vaginal de esteroides es preferible sobre el sistémico. No se utilizan tratamientos con estrógenos como ospermifrena y la deshidroepiamdrosterona vaginal. Y para los pacientes con cáncer de mamas, el uso de esteroides debería ser autorizado y se debería elegir un estrógeno menos activo. Y respecto de las conclusiones que tienen que ver con el tracto urinario, el ET sistémico no mejora y podría empeorar la incontenencia urinaria. El ET vaginal mejora los síntomas urinarios y evita una infección recurrente del tracto urinario o la vejiga hiperactiva. Y lo que tiene que ver con la función sexual, los estrógenos sistémicos y vaginales mejoran la lubricación, el flujo de sangre, la sensación vaginal, el nivel 1 de evidencia. Los estrógenos sistémicos no mejoran la función sexual, la excitación, la respuesta orgásmica y quizás pueden ser necesarios para algún otro tipo de cosas. Los medicamentos transdérmicos parecen ser mejores que los orales. Si hay la respuesta de la líbido, la respuesta sexual se ven afectadas. Y una baja dosis también mejora las funciones de los genitales. Quiero agradecerles por su atención y los invito a que se unan nosotros o vengan a México. Gracias. Muchas gracias, Gutiérrez, doctor Pablo Gutiérrez, por ser tan informativo, tan amplio. La doctora Antonina Smednik, que va a hablar acerca de la práctica clínica y va a mostrar ciertos casos interesantes. La doctora Smednik es la jefa del Departamento de Endocrinología y Ginecología del Centro de Investigaciones Médicas de Ginecología y Aromatología del Ministro de Salud de Moscú. Es presidente de la Sociedad de Menopausia Rusa y es miembro del directorio del EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Gracias, Antonina. Queridos profesores, colegas, quiero agradecer a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia por permitirme formar parte de este webinario. Bueno, permítanme comenzar con el primer caso clínico. Se trata de una mujer de 47 años de edad que sufrió panhisterectomía por endometriosis severa hace seis meses y que presenta niebla cerebral, cambios de humor, mala memoria y en algunos momentos también dolor muscular y de articulaciones. Y esto también afecta su trabajo y sus hobbies. De lo contrario, es saludable, tiene una buena actividad física y el índice de masa corporal es 23. El historial pasado también es significativo por fractura de muñeca a los 45 años después de haberse caído. Tiene un hijo sano de 22 años de edad. En su historial familiar hay osteoporosis, la abuela materna y también cáncer de mamas de la madre a los 65 años de edad. La paciente tiene miedo por los nuevos síntomas, la posibilidad de nuevas fracturas, pero lo que más le preocupa es el riesgo de cáncer de mamas, considerando el historial materno de cáncer de mamas a los 65 años de edad. Por supuesto, comprendemos que todos estos síntomas que molestan, todos estos que mencioné, aparecieron luego de haberle quitado los ovarios. ¿Cómo podemos asesorar a esta paciente y qué tipo de opciones para la gestión de su enfermedad tenemos disponibles para abordar sus inquietudes y minimizar los riesgos? Para las mujeres que tienen menos de 60 años o que tienen posmenopausia desde hace 10 años y no tienen contraindicaciones, el índice o la relación beneficio-riesgo del uso de la terapia hormonal en menopausia es favorable para el tratamiento o en el caso de que haya síntomas vasomotores en menopausia muy molestos. El tratamiento hormonal es el más eficaz para los síntomas vasomotores y para otros problemas relacionados con la menopausia, como por ejemplo cambios de humor o la niebla cerebral, pueden mejorar justamente durante la terapia hormonal en menopausia. Entonces, esta mujer definitivamente tiene las indicaciones para recibir MHT, terapia hormonal. En términos de la eficacia y la seguridad, tenemos que tener en cuenta el tipo del tratamiento de la terapia hormonal, la dosis, la duración del uso, el régimen, la ruta de administración, la exposición anterior y las características de cada individuo. Primero tenemos que considerar si tenía algún tipo de contraindicación para la terapia hormonal. Comprendemos que esta mujer está preocupada por la seguridad de la terapia hormonal, o sea, el riesgo de cáncer de mamas, considerando el historial de su madre de cáncer de mamas a los 65 años de edad. Por supuesto que este riesgo tiene que evaluarse antes de la prescripción, antes de prescribir la terapia hormonal. En general, un posible aumento del riesgo de cáncer de mamas observado en algunos casos con terapia hormonal puede reducirse seleccionando una mujer con un riesgo de base más bajo, con menor densidad de las mamas y también dando una educación acerca de las medidas sobre estilos de vida saludables, reducir el masa corporal, el consumo de alcohol y aumentar la actividad física. Los resultados de las mamografías muestran la imagen, el sistema V-RADS tiene una evaluación de categoría 2 y todos los V-RADS de categoría 2 son hallazgos benignos y no se espera que cambien a lo largo del intervalo de seguimiento. Se recomienda hacer una evaluación, un diagnóstico regular, la densidad de la mama es normal, ACRB, hay algunas partes de densidad fibroglandular muy dispersas. El examen pélvico y los análisis de sangre de rutina no muestran patologías. La absorbiometría de rayos X de doble energía muestra un puntaje T, 1,9 en la espina lumbar y en el cuello del fémur y podemos calcular el FRADS. Esto no es un candidato para BSRA1 o 2, la prueba de mutación genética, solamente tiene una persona, un pariente que tuvo cáncer de mamas a los 65 años de edad, no es una persona joven y en este caso la evidencia observacional limitada muestra que el uso de la terapia hormonal en la menopausia no debería aumentar el riesgo de cáncer de mamas cuando hay un historial de cáncer de mamas en la familia. Si las mamografías, como las mamografías anuales se proponen en caso de mamas de alta densidad en las mujeres que utilizan terapia hormonal, le correspondería hacerlo de todas formas sin tener que cambiar la frecuencia de sus mamografías por el uso de esta hormona en este caso. Dado que esta mujer sufrió una histerectomía a causa de endometriosis grave, deberíamos sugerir una terapia con progesterona y estrógeno, no monoterapia de estrógeno. Entonces debería continuar la terapia porque no necesita ninguna menstruación ya que se quitó el úteros en una dosis baja, pero no en una dosis ultra baja, porque no solo necesitamos reducir los síntomas, sino que también tenemos que reducir el riesgo de fracturas. Las doces muy bajas de la MHT podrían reducir los síntomas de forma suficiente y mantener una buena calidad de vida en muchas mujeres. Pero la información de larga data sobre bajas dosis acerca de las fracturas, los riesgos de fracturas todavía no están disponibles. Obviamente tenemos que tomar la decisión correcta de la progesterona. Si elegimos utilizar una terapia con progesterona y estrógeno y la terapia de quinos conjugados y el acetato de nexoriprogesterona, el CEMPA, esto podría poder reducir el riesgo de cáncer de mamas. Y también tenemos que seguir indicando las medidas diarias normales. Y es importante tener en cuenta las estadísticas multiajustadas. Los datos de los estudios WHI demuestran que no aumentó el riesgo en los usuarios de primera vez durante los cinco a siete años desde que comenzaron el tratamiento. Los distintos estudios sugieren que la progesterona micronizada o la progesterona podrían asociarse a un riesgo más bajo de progesterona sintético. Según los últimos estudios de las mujeres que tienen de 50 a 59 años que utilizan E más de hidrogesterona, no hubo mayor o un aumento del riesgo de cáncer de mamas de hasta cinco años. Yo sugeriría una ruta oral de administración que es una de las más fáciles para que los pacientes tomen y adhieran y no hay diferencia en términos del riesgo de cáncer de mamas y entre los estrógenos orales y trasdérmicos. Por ejemplo, una combinación fija de un miligramo de E2 y cinco miligramos de hidrogesterona sería un comprimido por día. Luego nos podemos reunir en unos meses para hablar acerca de la eficacia, la adherencia y los efectos colaterales. La consideración de la terapia hormonal debería ser parte de una estrategia general que incluya recomendaciones del estilo de vida acerca de la dieta, el ejercicio, dejar de fumar cuando es necesario y niveles seguros de consumo de alcohol para mantener la salud de la posmenopausia. Las mujeres que reciben una terapia hormonal deberían tener al menos una consulta anual para que incluya un examen físico, una actualización del historial médico y familiar, el laboratorio pertinente y también diagnóstico por imágenes y también hablar acerca del estilo de vida y las estrategias para prevenir una enfermedad crónica. Y en este momento no hay indicación de aumentar el diagnóstico de mamografías para esta mujer. No hay límites arbitrarios acerca de la dosis o la duración del uso de terapia hormonal. El riesgo de cáncer de mamas con terapia hormonal no debe interpretarse en forma aislada. La decisión debe tomarse en forma individualizada y considerarse en el contexto de los beneficios generales que se obtienen por el uso de esta terapia, incluso la gestión de los síntomas, mejorar la calidad de vida y también los efectos de la protección de los huesos y cardiovasculares. La individualización y una toma de decisiones compartidas sigue siendo lo más importante, con una evaluación periódica y revaluación para determinar el perfil de beneficio y riesgo de cada mujer. Y ahora les presento el segundo caso clínico, una mujer de 43 años de edad que ha estado recibiendo anticonceptivos orales combinados por 5 años, que presenta una falta de líbido, sequedad vaginal, sofocaciones nocturnas, falta de sueño, que obviamente disminuye su calidad de vida. Está preocupada de que por los últimos 6 meses ha tenido un sangrado menstrual solamente por un día en lugar de 4. De lo contrario, es una persona sana, tiene buena actividad física, su masa corporal es de 21, tiene poca vida sexual, tiene 2 hijas sanas de 10 y 18 años de edad y su padre murió de infarto de miocardio. El resultado de sus mamografías, el BIRATS es una categoría 1 y la densidad de las mamas es normal, ACRA. El examen pélvico, el PAP y los análisis de sangre de rutina no tienen patologías. La hormona THS es normal, la prolactina es normal, medidas durante el periodo libre de hormonas también era normal y era un poco elevada a 4, la hormona fitoestimulante. Y comprendemos que el uso, sí, los anticonceptivos combinados, en ese caso, su hormona iba a ser más amplia y que probablemente no iba a tener ningún tipo de sangrado menstrual. El examen de la pélvico, la ecografía pélvica no mostró ningún tipo de patologías, el grosor del endometrio es de 3 milímetros y no se ven folículos en los ovarios. Entonces, el diagnóstico es una menopausia temprana, un síndrome, síndrome génito urinario de la menopausia. Las mujeres que experimentan una ineficiencia ovárica temprana o una menopausia temprana deberían recibir un tratamiento con dosis de estrógenos más altas que las dosis que se le dan a las mujeres con la menopausia natural. Dado que esta mujer tenía una menopausia temprana, era sintomática, no había contraindicaciones para una hormona menopáusica, pero tenemos que hablar acerca del tratamiento con hormona sistémico. Como esta mujer tenía una menopausia sintomática, incluso cuando tomaba anticonceptivos orales combinados, no tenía contraindicaciones de un tratamiento hormonal de menopausia y ya estaba acostumbrada a tomar comprimidos diariamente. Entonces, yo sugeriría un tratamiento de estrógenos y progesterona combinados con dos miligramos de estradiol y progestógenos sin eficacia antiandrogénica, lo cual es importante. Según los algoritmos para el tratamiento hormonal de menopausia en mujeres peri y posmenopáusicas que se publicó en Rusia en 2021, no se necesita hacer un descanso entre la toma de los anticonceptivos y la terapia hormonal, porque si no, en el medio las mujeres sufrirían del síntoma del menopáusico. Entonces, recomiendo empezar el tratamiento combinado de la terapia hormonal con hidrogesterona y luego en el día en el cual ella debería terminar o empezar su nuevo paquete de anticonceptivos. Y luego también recomendaría que utilice la barrera anticonceptiva y lubricante si es necesario. En tres meses tuvo una aliviación, una disminución significativa de los síntomas, incluso del síndrome geniturinario de la menopausia, un sangrado regular por tres días, una mejor, durante tres días el sangrado y una mejor calidad de vida en general. Y con esto les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor Smednick, por esta presentación tan informativa y tan práctica. Tenemos a los tres oradores invitados. Vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver el tratamiento de la menopausia, más allá de los síntomas vasomotores. Y también tenemos distintas preguntas. Estamos esperando las preguntas. Les pedimos que utilicen el botón de preguntas y respuestas en el panel de Zoom para acercarnos sus preguntas. Tenemos una pregunta que es de Juan Orelano. Y creo que va a ir al doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, muchos colegas temen por las bajas dosis de estrógenos a través de la ruta vaginal por posibles consejos, por ejemplo, cólicos. Nuestro colega José nos pregunta, ¿cuál es el riesgo esperado con hiperplasia endometrial, el cáncer de endometrio, el aumento de la densidad mamaria, tumores benignos de las mamas asociados con el estrógeno, la terapia de estrógenos local? ¿Es más seguro que la terapia sistémica? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora ya sabemos que los estrógenos locales vaginales no aumentan ningún tipo de riesgo de estos o estos problemas. Los estrógenos vaginales se pueden utilizar incluso en pacientes con cáncer de mamas porque sabemos que el nivel de estrógeno no aumenta con los niveles sanguíneos en la posmenopausia. Entonces, podemos indicarlo con cierta seguridad. No hay muchos estudios acerca del riesgo de hiperplasia, del endometrio, pero sabemos que al menos en los estudios más largos que se han hecho durante hace más de un año que la ruta vaginal no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio o hiperplasia ni tampoco aumenta la densidad de la glándula mamaria. Bien, muchas gracias. Algo que quisiera preguntarle al doctor Vázquez. Pareciera que el sueño es muy importante para las mujeres menopausiacas, entre otras cosas. Esta área moderna se caracteriza por la falta del sueño. Se han hecho muchos cambios al respecto, pero es un tema importante. Entonces, ¿podrías comentar acerca de la falta de sueño y los posibles síntomas que podrían afectar la menopausia, por favor? Sí, es un muy buen punto, porque la falta de sueño es uno de los problemas más importantes, porque son los que traen la niebla cerebral. Tendemos a pensar que la falta de sueño, o quizás también tienen que ver con las mujeres que se levantan muchas veces a la noche. Este no es siempre el problema. También hay pacientes que tienen problemas, lo que sea. Hay mujeres que duermen con el teléfono al lado de la cama, entonces también se levantan por eso. Entonces, tratamos de decirle a las pacientes que eviten esto, que traten de dormir lo mejor posible. Y en muchos casos se utiliza la terapia hormonal, que es la mejor, creo que lo decía la doctora Smetti, que es el mejor tratamiento en este caso. Y también hay otros tratamientos que podrían ayudar a regular el sueño. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de ansiedad o depresión, podría ser una buena combinación, en combinación con el psiquiatra, utilizar algún tipo de ayuda, serotonina, por ejemplo, que podría ser útil para ayudarlas con estos problemas. O quizás algún tipo de tranquilizarte, remedios, en fin, que podrían ayudarlos a ayudarlas a dormir mejor. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Smetnik. Antonina, ¿en algún momento has hablado acerca de los estrógenos y la progesterona en las mujeres con o sin histerectomía? ¿Podrías aclarar esto con las mujeres que podrían necesitar algún tipo de suplementos? Sí, gracias, profesor. Normalmente, si una mujer sufrió histerectomía, no necesitamos ningún tratamiento de estrógenos y progesterona. Pero en caso de una endometriosis severa, incluso después de haberse hecho una histerectomía, necesitamos terapia de progesterona y estrógeno porque las lesiones del endometrio laterales pueden aumentar si utilizamos la monoterapia de estrógenos. Y es por eso que ahí necesitamos utilizar el tratamiento combinado. Gracias, doctora Smetnik. Este es un tema muy interesante, entonces, de una mujer que sufrió una histerectomía y en este caso podríamos necesitar agregar la progesterona para el tratamiento hormonal en menopausia. Tenemos más preguntas, pero no sabemos si son relevantes para el debate de hoy, pero de todas formas la vamos a responder. La dosis recomendada de estrógenos para las mujeres que sufren de osteoporosis y también para la prevención. Hay ARCT para el tratamiento de osteoporosis, RHT, el tratamiento de posmenopausia y osteoporosis. ¿Quieren responderla? Antonina, ¿quieres responderla? Bueno, puedo empezar a comentar acerca de la dosis recomendada. Se dice que una dosis baja, pero no ultra baja, es eficaz en los casos de osteoporosis o para prevenir la osteoporosis. Si hablamos de la monoterapia oral para la menopausia, un milímetro de estradiol es eficaz para prevenir la pérdida de hueso o unas fracturas. Las dosis ultra bajas no han demostrado aún beneficios fundamentales como las dosis bajas. Quizás el doctor o el profesor Gutiérrez quiere comentar. No, fue muy claro esto. O sea, para determinar la dosis estándar y la dosis baja, hay evidencia de que es eficaz. Pero la dosis ultra baja no se ha demostrado ser tan eficaz. Bueno, quisiera darle la palabra a los colegas mexicanos para que hagan un comentario final antes de terminar acerca de lo que estuvimos hablando hoy y los casos que presentamos. Y el caso que presentó también la doctora Smednick. Doctor Vázquez, último comentario. Sí, quería destacar que la niebla cerebral es real, que es frecuente y que afecta a muchas mujeres y su calidad de vida. Cuando esto sucede, hablamos con los pacientes del problema y tratamos de hacer un plan del tratamiento y tratamos de abrir esa ventana de oportunidades. Y al mismo tiempo tratamos de prevenir los problemas cardiovasculares o problemas que pudieran surgir con el sistema nervioso central. Muchas gracias, doctor Vázquez. Doctor Gutiérrez, ¿un último comentario suyo? Gracias. Quisiera comentar que tenemos que educar a nuestros pacientes acerca de los riesgos de los estrógenos sistémicos y vaginales. Esto de las medicaciones con estrógenos son las mismas y los riesgos son los mismos, pero a veces el paciente tiene miedo de utilizar la medicación, la ruta vaginal. Y nosotros sabemos que el riesgo no aumenta de cáncer de mamas, por ejemplo, hipotisplasia y todo lo que decíamos. Entonces, podemos hablar con nuestros pacientes y aclarar esto y también tenemos que tener las conversaciones acerca del síndrome geniturinario en la menopausia. Porque en muchos países, por ejemplo, en el nuestro, la mayoría de los pacientes prefieren comenzar la conversación con los médicos y no se suele hablar de esto. Y es importante hacerlo. Gracias, doctor Vázquez, estimados colegas. Llegamos al final del webinario de hoy. Agradezco a los oradores, agradezco al doctor Vázquez, al doctor Gutiérrez, a la doctora Svetnik. Ahora sabemos mucho más acerca del tratamiento hormonal en menopausia en los casos que van más allá de los síntomas vasomotores. Por último, les recuerdo que este webinario de hoy va a ser accesible a través de la web en breve. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias.